bueno acabo de encontrar aquí una estufa que han puesto en plena ciudad mira cómo echa humo qué bonito qué bonito qué bonito es el humito a saber el que ha tirado la colilla y qué hay ahí adentro igual hasta explota y todo y estoy tan cerca que yo voy tan a gusto ahora faltará el tonto de turno que me diga apáguelo apágalo tú apágalo tú qué alegría que alboroto qué habrá aquí dentro no sé ni se sabe ahí está ahora capaz llamar a alguno a los bomberos a un gilipollas porque ya ya lo he visto todo voy a esperar que se cumpla el minuto porque si no se queda un short y no quiero que sea un short quiero que sea un vídeo y no un short un minuto un minuto un minuto hasta luego adiós con la estufa de la estufa callejera hasta luego luca